Gracias por aceptar mi invitación a cenar. Gracias a ti, gracias a ti, mi iglesia. Gracias. Me encantado. Bueno, ya tenían todo preparado para nosotros. Qué rico. Ya me empezó un reino. Claro, salud. Gracias por la oportunidad. Te sentiste cómodo con tan poca ropa en las fotos. Yo me siento tranquilo. Hay que quitarse la camisa porque hace calor. Siempre porque hace calor. Yo creo que tú estás tan preparado que ya es parte, ¿ves? Si fuese por mí, honestamente, no saldría sin camisa por ahí porque es que hace calor. En República Dominicana lo que le da a uno es con estar encuerado todo el día. Pero, ¿la música te encontró o tú encontraste la música? La música me encontró, yo creo, porque tenía amistades. Tenía mi mamá también que me forzaba un poco a, mira, hay una audición por aquí. Por si quieres ir, yo sé que a ti te gusta la música. Están buscando a alguien como tú. Y tú tienes que tomar la decisión de ir, ¿me entiendes? Yo pude haber dicho, no, no me interesa, es que tengo práctica mañana de baloncesto. Y no me interesa, pero yo le dije que sí todavía estando en la universidad practicando baloncesto. Tú sabes que aquí está todo renovado, el restaurante está renovado, tenemos chef nuevo. Te comentaron, chef nuevo y te voy a hacer probar cosas nuevas también de un menú especial. Cositas nuevas. Cositas nuevas aquí en el embasé suelta y gente. Mira, yo nunca he sabido acostumbrar a un chico con las uñas pintadas. Primera vez. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Maravillosa la experiencia. Tranquila, ¿verdad? Igual, no ha pasado más. Nada. Tranquila. ¿Te ha tocado arreglar tú mismo las uñas? Claro, me toca porque siempre me las hago con mi hermanita menor. ¿A tu hermana te arregla las uñas? Tiene un negocio de uñas en Puerto Rico y siempre está book, siempre está full, pero cuando ella está full y no me la puede hacer, me toca. ¿Viene de conformar los famosos Avengers, denominados como este grupo maravilloso, formado por un cuarteto, quinteto? Realmente seríamos seis. Son cinco cantantes y un productor principal que es Dímelo Flow. ¿Qué se siente con temas tan posicionados, tan pegados? ¿De dónde surge esta idea? Y obviamente con un nombre bastante contagioso y homologado con una película que ha sido muy exitosa. Claro, nosotros igual le tuvimos que poner al grupo. O sea, la gente nos conoció como los Avengers, pero cuando lanzábamos los temas, los sacamos como la Academia. La The Academy. Fue un proyecto, yo diría, de mis favoritos. O sea, después de trabajar el dúo de Dylan y Lenny, y irme como solista, mi proyecto favorito es los Avengers. Fue un proyecto de cero ego. Fue un proyecto en donde habíamos chamaquitos talentosos, todos componíamos, todos producíamos. Y decidimos, capitaneado por Dímelo Flow, ahí está Sech, está Daleks, está Faith, estoy yo y está Jay Quiles. Y capitaneado por Dímelo Flow decidimos soltar el ego y escribir las mejores canciones para el género que se hayan escrito hasta el momento. Y yo creo que logramos marcar una era, un antes y un después para los artistas nuevos. ¿Sabes lo maravilloso del arte? Es que uno también tiene la oportunidad de experimentar como en diferentes vertientes. Y tú y yo coincidimos en Flow Calle, aunque nos veíamos como de lejos. Fuimos compañeros. ¿Qué tal la experiencia? ¿Fue tu primera película? Fue mi primera película. No esperaba que me gustara tanto, sí me gustó. Le tenía mucho respeto, mucho miedo. Tuve personas en mi vida que se dedicaron a la actuación. Y me hicieron respetar la actuación desde otro punto de vista. Incluso sentía que la actuación era más difícil que hacer música. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que fue una de las mejores experiencias que me he vivido en los últimos años a nivel artístico. Es algo muy bonito, fue una experiencia muy, muy chévere. Y creo que a la gente le va a gustar, tú sabes. Yo creo que le va a encantar a la gente. Bueno, tú sabes que fue un elenco que no los hizo fácil, si me entiendo. La logística, la organización, el elenco, fue maravilloso. ¿Retrata la realidad de la música urbana, Flow Calle? La retrata bastante bien. Por eso también cuando leí el tratamiento de lo que iba a ser la película, me sentí súper orgulloso de ser parte de algo que nos representara, así lo entiendo. Pero sí está en cierta medida retratada también el bajo mundo. Bueno, cien por ciento, por eso es que Flow Calle es lo que, yo no puedo hablar mucho de cómo se me dio, o sea, yo no hablo mucho de mi vida privada, pero la calle tiene todo que ver, si me entiendes. Yo vi Flow Calle y dije, ok. Esta es la realidad. O sea, yo tuve que hacer cosas en la calle para poder sobrevivir en la música, si me entiendes. ¿Tú sabes qué me va a hacer preguntarte? ¿Ah? ¿Qué fue lo peor que tuviste que hacer? No, no, no. ¿En la calle? Vamos a ver cómo lo puedo poner. Agarras algo a un precio y lo venden más caro, pero si te cogen y vas preso. Ya. ¿Sí me entiendes? Para no dar mucho detalle. ¿Cómo te saliste? Sin dar mucho detalle. ¿Qué te libró? ¿Qué te salvó de eso? La paz que quería tener, no tenía paz. No tenía paz de ninguna forma. A pesar de que sabía que estaba haciendo las cosas por un propósito más grande, no tenía paz. Ser. Y dentro de mis oraciones, porque uno también como ser humano quiere uno decir, yo estoy haciendo esto con una causa positiva. Es como una justificación. Me la justificaba, pero en mi corazón Dios me veía molesto. En mi corazón Dios me veía como que esto no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo sé que estás, pero confía en ti, confía en mí, yo te voy a abrir puertas más grandes que esto. Tú solamente estás viendo con tus ojos, empieza a ver con tu corazón, déjame darte confianza, déjame darte paz y déjela para ahí. Fuera de hacer eso, con un propósito, ¿también te tocó consumir o llegaste a hacerlo? Sí, llegué a hacerlo. Yo ahora mismo lo que pasa es que todavía aquí en la República Dominicana la catalogan como droga. Un saludo a Topopoing que todavía lo ve como droga. Pero me gusta verlo. Yo sé que no me conoces, pero yo te he visto por ahí. En Puerto Rico es cannabis medicinal, siempre la consumí desde antes y después de que fuese medicinal, pero no consumí droga mientras estaba en ese proceso. Yo decía, Dios me va a permitir que haga una cosa más, la vendo, no la consumo. Y gracias a Dios que también pudiste encontrar la paz saliéndote de la calle. No, sí, no hay nada ahí. Realmente lo único que había ahí es un problema. Personas a mi alrededor y cercanas que han estado ahí, los veo y digo, ha hecho, no quiero tu vida. Ya, ya no. Y se están perdiendo ellos, se pierden. Sin embargo, tú sabes que tu última producción se llama Crack. Se llama Crack. Con todo el propósito de que sonara a droga. Pero la única droga adictiva ahí era yo, en el nombre. Eso era lo único que había como droga en mis canciones, en ese disco. Yo nunca incitía a nadie a que consumiera droga en mis canciones. Yo hablaba de mis canciones. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama No quiere amor, quiere marihuana. En ese tema, al final del tema, el que lo escucha en inglés, yo digo que... Yo sé que es rico todo lo que estamos pasando, pero yo no soy lo que tú necesitas. Tú necesitas buscar de Dios. Y la canción decía, yo no quiero amor. Ya no quiere amor, quiere marihuana. Es ella la que... Yo estoy contando una historia, pero le presento a Jesucristo. Y así empezó mi carrera aquí en la República Dominicana. Así me entiendo. Vienes como tú y has vivido mucho, vienes de muchas vivencias y has compartido, no solamente eso que estás compartiendo conmigo hoy por hoy, sino tu proceso de depresión. Con 10 años... Te diagnostican con depresión. ¿Lo entendiste tú a esa edad? ¿Cómo fue combatir eso? Yo no sabía qué era lo que tenía. Yo llegué de un juego... A los 10 años, yo representé a Puerto Rico en el baloncesto en Cuba. Fui, viajé a Cuba, llegamos campeones. Y cuando regreso, yo sentía algo en mi ser, que cuando yo entraba al colegio, yo me tenía que ir corriendo. O sea, era como que yo no podía estar en el salón. Era algo bien raro. Era como fobia o estar encerrado. O yo solamente podía estar al lado de mi mamá. Era lo único que me calmaba. Del resto, yo estaba o llorando o agresiva. O sea, eran los dos estados opuestos. Total. Eso es lo que pasa cuando tú no segregas bien serotonina en tu cerebro. Se te desbalancea tu estado anímico todo el tiempo. Qué bueno que lo ratificas, porque en el caso tuyo es por un tema químico, no por un tema emocional. No, no, no. Yo viví... Yo... Si yo tuviese que decirte, yo vivía en una familia perfecta. ¿Nunca atentaste en el contra de tu vida? Nunca atenté. Pero... Pero sí pude entender quién no quisiera vivir esta. No sé si me expliqué bien. Nunca atenté con la mía, pero sí me llegué a sentir tan y tan y tan mal que dije, ¿qué puede ser mejor? ¿Estar muerto o estar vivo? Y estás en una nueva relación. Correcto. Conocida y hace un tiempo ya... ¿Crees en el matrimonio o te volverías a casar? Sí, creo. Creo en el matrimonio que me volvería a casar. Creo que... Tú te casas primero con respeto. Mucha gente se casa por hacerle la boda a la novia, por verla vestida de blanco, porque está fastidiando mucho con que quiere catarse. ¿Natacha te está fastidiando mucho? No, pero tú sabes... Yo no creo que ninguna... Yo creo que toda mujer se quiere casar y se quiere ver vestida de novia en algún momento. ¿Salud? ¡Nadie! Caramba. Me encanta conversar contigo. Pero luego de esta experiencia tan maravillosa, de disfrutar de tus fotos, de disfrutar de la zona colonial, del buen momento, de la buena cena... Amén. Yo tengo que cerrar con broche de oro. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me puedo despedir sin escucharte cantar. ¿Sería un honor para mí? ¿Qué te parece si nos cambiamos, nos ponemos un poquito de disco y salimos del hotel? Chao. Va. Sí. No es casualidad, llegaste como luz entre la oscuridad, somos como bandidos en complicidad. Un saludo. Gracias por ver el video.